¿Qué pasó, Pati? Ya no aguanta. ¿Ya no puede seguir? No. Está en peligro mi vida. ¿Ya le expliqué? Yo les aviso por ahí, ¿no? Yo les hablo por tal... Pues a veces no se puede. Pero no me dice que va a estar bien. Este día es el más duro para cualquier persona que hacía este. A veces con limón me da gusto, dice yo, me da gusto que nos haya acompañado teniendo correda. Pero mejor que no atienda a mí ese con su salud. No puede ser, se la llevaron a los patasito subiendo. Empezó a temblar, a temblar. No puede ser, se la llevaron a los patasito subiendo. Yo no quería que viniera, se la que no me viera. ¿Eres su hermana de Irineo? Sí. ¿Cómo te enteras de él? Como sé, mi otra hermana me dijo y este... ¿Desde dónde vienes? De Phoenix. ¿Desde Phoenix? ¿Cuántas horas? Cuarenta, ¿verdad? Cuarenta. Son ahorita para... Cuarenta y más... Tres para acá. Cuatro. No han dormido nada. No han dormido nada, más bien. No, casi no. Casi no. Pagado... Bueno, nos dieron una especial en el camión, nos dieron como mil pesos que iban a cobrar mil algo por cada mil, mil qué, mil cuatrocientos creo, nos dejaron novecientos por cada uno. ¿Dónde está? Mi mamá, pues, esperando también. ¿Ella está en dónde? Ahorita está en Peñasco. En Puerto Peñasco, aquí en México. ¿Aquí en México? ¿No pasaste a verla, sino directamente te vendiste para acá? No, yo estaba en Phoenix, pero se vino por Peñasco a hoy. Allí era natal. ¿Y crees que venga ella para acá? No, ella no va a venir porque no la dejaron las chamacas, ni se lo van a ir. Pues me da gusto, sí. ¿Qué? Me da gusto tener a mi familia, o sea, así de perdida. Pues hasta cierto punto, si me llega a pasar algo, algo, pues mi hermana me puede de alguna manera llevarla. Que no va a pasar. Pero al menos ya, pues ya estando aquí con mi familia es mucho, mucho mejor. O sea, sí.